Bueno, pues damos la palabra a Ramón, Ramón C. Diadero, ya os he dicho escritor, muchas cosas más y mucha experiencia a lo largo de sus años y un conocedor incansable de la ciudad, de todos sus problemas y de todos sus éxitos también. Muy bien, pues voy a recoger donde aquí ha dejado el discurso, pero antes quiero recordar que a pesar de que ya he estado con bastante frecuencia en este local, pues ahora hace 40 años que di un mitín en un sitio insólito que me ha quedado grabado en mi memoria para siempre, es en un cuadrilátero de boseo, en cueto. Recordaréis el cine Bellavista que en su decadencia fue acabar en un rin de boseo, pues uno de los primeros mitines que dimos aquí fue en aquel lugar y que forma parte, como digo, ya de la memoria sentimental de un tiempo. Voy a intentar sintetizar, aunque para mí resulta muy difícil, porque esto de tener mucha experiencia y derivada casi siempre de la larga vida, quiere decir al mismo tiempo que hay muchas cosas que contar y contarlas de viva voz en poco tiempo, pues resulta casi casi imposible y no meterse en el mundo de la divagación a la que siempre somos tan proclives. Pero sí quiero deciros que dentro de la formación, cuando se habla de la ciudad, me hace gracia porque los que viven en el centro se creen que son los dueños de la ciudad y la ciudad es un término municipal que lo forman el centro, o sea, lo que es la ciudad de Santander, el casco urbano y luego los cuatro lugares históricos que son Cueto, Monte, San Román y Peña Castillo. Una montaña que van algunos modificándose en función de cómo el urbanismo va desarrollando su tarea casi siempre de apropiación y casi siempre de apropiación indebida. Lo mismo que la ciudad nace de la apropiación indebida del mar y a veces tenemos que pagar las consecuencias y yo creo que con el paso del tiempo las pagaremos con una mayor facilidad por parte de los elementos que se vengarán de ese robo que se ha producido por parte del centro. Pues lo mismo la periferia, los pueblos que forman parte del término municipal tienen su vida propia que se ha ido desarrollando muchas veces en contra de los propios intereses de esos lugares. De los cuatro pueblos, lugares históricos, como se llamaba antiguamente, digamos que el que ha conseguido sobrevivir de una manera mucho más fidedigna a su pasado ha sido misteriosamente el de Monte. En cambio, Cueto ha sufrido diversos zarpazos que luego los trataremos. San Román a través de la albericia fundamentalmente también tuvo un cambio drástico y el que está sufriendo ahora los problemas de la especulación y del urbanismo casi casi incontrolado son los que van desde Peña Castillo hasta Nueva Montaña. Así que tenemos que estudiar por qué Cueto ha sido sometido a esos diversos cambios que casi siempre han sido en perjuicio de su propia estructura tradicional, cosa que como digo no ha ocurrido de la misma manera con Monte y al fin y al cabo están al lado. A veces incluso se pierden la diferenciación de los límites. Cueto parece que desde el pasado estaba preparado para recibir gente de fuera, gente de fuera que venía de haber sido llamada como suelen venir las oleadas. La primera que se conoce es aparte de los piratas que desembarcaba con facilidad en Cueto, me refiero a los piratas vikingos pero también los berberiscos que llegaban hasta acá, pues era el de los curas que huyeron de la Revolución Francesa de 1789. Salieron huyendo unos grupos de curas y vinieron desde la zona de Burdeos aproximadamente acá en barco. Estos se estuvieron viviendo durante bastante tiempo aquí hasta que se modificó la jovia anticlerical por parte de la Revolución y se modificó la propia Revolución y ya vieron las condiciones para poderlo hacer en el país. Pero algunos se quedaron y también dejaron su huella en el lugar. Hasta el extremo de que hay que ha creído que esta calle de Camus viene derivada de la presencia de los franceses, de los caminos que se han aquí, pero no, un matiz de Camus precisamente es la que ha fijado las bases de cómo ya desde el siglo XVI y XVII proliferaba el apellido Camus. Y entonces el apellido Camus no es el apellido francés exportado aquí durante el tiempo de la Revolución, sino un apellido de aquí exportado a toda Francia y a otros lugares, entre ellos los piers noirs del norte de África, con el personaje más famoso que es Albert Camus, el novelista. Así que se recibió muchísima gente, tuvieron supongo una especie de acogida pues como grupo que venía de fuera bastante respetuosa, sobre todo tratándose de gente que huía de una persecución religiosa y política, pero ese es, digamos, el primer grupo que tampoco fue tan extenso. No sé si en general, no los que quedaron en cuecho, sino los que se vinieron a las costas, eran 200 personas y seguramente muchos de ellos aprovecharon esta huida para secularizarse e introducirse en la vida cotidiana como seres sin ningún otro tipo de problema de conciencia, etc. La otra invasión es la invasión del año 41. En el año 41, como sabéis, se produce el incendio Santander, que hace que la mayor parte de la vieja villa, la vieja puebla de madera, que es la que arde fácilmente, pues se fuera con las llamas y muchísima gente que vivía en condiciones a veces infrahumanas en lugares del centro de la ciudad, pues se quedara, como ahora parece que los indios dejan a las gentes de Galicia, de Portugal y demás, se quedaran completamente al fallo, sobre todo además teniendo en cuenta que ni siquiera eran propietarios de los lugares donde vivían, si no eran simples arrendatarios, entonces perdían todas sus pertenencias por toda esa zona que va desde la calle Burgos hasta la calle San José. Realmente, como sabéis, al incendio le llamaban el Andaluz porque nació en la calle Cádiz y en la calle Sevilla, o sea que parece que había una corriente del sur que manejaba las ondas del fuego. Esa gente tenía que ser reubicada en algún lugar. Estamos hablando después de la guerra, estamos hablando de que un fenómeno como ese no se conocía desde hacía mucho tiempo. Lo más parecido fue en 1893, el 3 de noviembre, con aquella catástrofe de Machichaco y su voladura, pero aunque murió gente del cueto que andaba por el centro de la ciudad, no se sufrió en cueto las consecuencias de esa voladura. Murieron unas 500 personas, mil y pico desaparecidos, heridos y demás, pero no hubo grandes daños en la estructura de la ciudad, quitando la parte esa de Antonio López y todo el frontis de la bahía. Pero, en cambio, en el incendio de Santander no murió ninguna persona. Bueno, los bomberos o ex bomberos que hay aquí presentes me recordarán que hubo un compañero suyo que venía de Madrid a ayudar y que murió en ese caso. Pero no hubo víctimas personales, sin embargo, se fue la mayor parte de la ciudad. Lo cual, por un lado, fue una tragedia terrible para las gentes que vivían en el centro de la ciudad, pero, al mismo tiempo, supuso también la apertura del melón de la reconstrucción de Santander, que no solamente era una reconstrucción de las viviendas, sino también eran los desmontes que se producen. Quienes no hayan vivido esa época, y algunos lo vivimos de niños, pues no sabrán cómo era entonces el centro de la ciudad, que tiene muy poco que ver con lo que es el centro de la ciudad en este momento, como hubo que quitar una auténtica montaña de tierra y trasladar esa tierra a otros lugares para allanar el centro de la ciudad y conseguir, entre otras cosas, que se pudiera pasar desde el ayuntamiento hasta las estaciones, cosa que anteriormente era imposible si no se daba un rodeo por lo que es Correos hacia la bahía. Eso trajo como consecuencia, como digo, la reubicación de miles de personas que quedaron, y además como era el concepto no de las personas, sino de las familias, no eran como ahora de un solo hijo o dos hijos, ya como un gran lujo, sino eran familias con muchísimos hijos, viviendo juntos padres, hijos, abuelos, etcétera, etcétera. ¿Dónde se podía mandar sin que hubiera grandes protestas a esas personas a la espera de que se produjera el milagro que se les había prometido? El milagro de dar una casa a cada uno. Recordaréis aquella imagen que había en las fachadas de muchas casas, que se decía, ni un hogar sin pan, ni una casa sin una familia sin casa, sin Francisco Franco, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo decía antes, un poco después de la guerra civil, pero entonces con mayor razón había que agarrarse a ese eslogan que había que cumplir de alguna manera. Bueno, pues la gran acogida que se dio en unos de los lugares de la periferia fue el hipódromo de Bellavista. El hipódromo que había sido el lugar de la alta sociedad santanderina y nacional durante los graneos recios, al desaparecer la monarquía quedaba ahí en una especie de limbo que no se podía utilizar porque no había gente que fuera capaz de mantenerlo y sirvió para que se metiera ahí a una cantidad ingente. Como aquí no se han hecho nunca análisis por cifras porque no se quiere conocer la realidad, pues nadie ha llegado a poner esto negro sobre blanco lo que supuso aquello en cantidad de gente. Pero los que habíamos de pequeños por esos lugares, por diversas razones, pues también podemos hablar de cómo eran las divisiones que se producían dentro de esas dependencias del hipódromo. Eran debajo de las tribunas y las paredes eran mantas o corchas. Una familia se dividía de otra mediante la colocación de unas divisiones que eran mantas o corchas. Y como digo, no eran familias antes de dos, cuatro personas, sino eran familias de muchísimas más porque no solamente eran la prole que traían sino también lo que arrastraban de atrás que eran los mayores. O sea, era una promiscuidad y era una palabra que estaba prohibida en el vocabulario de ponerlo en tinta. La promiscuidad no se podía decir, pero se producía la promiscuidad. En aquellos lugares es donde se metió aquella gente que en un periodo no superior a cuatro años tendrían una vivienda digna para todos ellos. Lo mismo ocurrió con el otro lugar que se encontró para ubicar a otras de las muchas personas que quedaron sin hogar, que fue la Albericia. El campo de aviación de la Albericia es el que dio lugar al poblado que le dieron un nombre, un apellido de un falajista que nunca hemos sabido qué era ni qué hizo que se llamaba José Antonio Cándalandábulo. Lo mismo que Fernando Ateca que es otro barrio que se hizo posteriormente a la entrada de Monte que tampoco sabíamos que había hecho este señor para que tuviera para toda la vida un nombre en la ciudad. Y además que los gobernantes pensaban que no había que dar ninguna explicación ni había que decir por qué tenía esa denominación. Ellos que cambiaron tanto los nombres cuando entró el ejército franquista en la ciudad. Las gentes de Cueto, lo mismo que las gentes de las casucas de la Albericia que también eran esas casucas provisionales pero por lo menos eran casucas no eran como las caballerizas del hipódromo pues les prometieron que cuatro años era el plazo que les daban para que esas casucas fueran demolidas. Yo tuve de alguna manera el privilegio de asistir a la demolición de las últimas que no fueron las últimas porque siempre encontramos otras que fue en el año 83. En el año 83 se crearon una serie de torres en la Albericia y se les dio un piso a cada uno que por cierto por un tema político que había surgido entonces pues fueron muchísimas familias gitanas que no tenían nada que ver con las inicialmente ubicadas en el lugar de Candalandábul las que accedieron a esas torres de diez si no recuerdo mal eran de diez alturas con ascensor. Entonces nos encontrábamos con un problema que era completamente distinto al de Cueto y era el problema de que la gente que pasaba del urbanismo horizontal que era el de las casucas de la Albericia al urbanismo vertical que era el de diez pisos con un ascensor y además la mayor parte de ellos ni siquiera había utilizado jamás un ascensor. Entonces era una práctica que había muy tardía que aprender para manejarse ahí con todos los problemas que se derivaron de ello. de tal forma que puesto que se ocuparon las casas incluso antes de haber dado la licencia de la primera ocupación pues se encontraron con que no había ni agua que no fuera la procedente de lo que llaman de obra ni luz para el ascensor y entonces habría que subir y bajar pues a pie. ¿Cómo se solucionaba el problema de la recogida de basuras? Pues hombre, dado que eran diez alturas se lanzaba como aquello de agua que se dijo en el siglo XIX con el vertido de aguas fecales pues la basura se lanzaba por la ventana y acaería más o menos donde pensaban que podían llegar lo que llamaban entonces los carros de... de tal forma que se negaron los concesionarios de la recogida de basuras a ir allí porque a uno, más de uno, le abrieron la cabeza con una de esas bolsas que contenían además de todo. No vamos a extenderlos en lo que pasó allí incluso con animales que se subieron a las casas porque los que tenían animales en su vivienda horizontal no iban a deshacerse de ellos porque les pasaban a otro tipo de viviendas y las rifirrafes que hubo entre las gentes que por solucionar un problema que ya no era ni el derivado de las casucas sino generado posteriormente con los ocupantes de las casas que habían dado en su tiempo a las gentes que se habían quedado sin hogar pues se generaban otro tipo de problemática que no estaban tanto allí en las casucas como en Cueto había un sistema de control el sistema de control que hubo después del franquismo ya sabéis que en las calles era... había jefe de escalera, jefe de calle, jefe de barrio que normalmente era una persona de falange que se hacía cargo de ello hasta tal extremo había un control que había un jefe de barco para los barcos y que también era un falangista que se hacía cargo de lo que digamos orden público político aquí en Cueto en las caballerizas había un jefe de... digamos de barrio de falso barrio que era el que mantenía lo mismo que en las Bericia controlada a la gente y cuando alguien se desmandaba por alguna razón pues inmediatamente daba lo que se llamaba parte a la superioridad y la superioridad por unos medios más o menos coactivos pues ponía orden en aquella persona que se había desmandado que bien podía ser por razones políticas muy difícil pero todo derivaba en política o simplemente por malos hábitos o malos vicios o incluso pues eso que además podía ser considerado como violencia de género o violencia doméstica que era muy frecuente lo que llamaban los periódicos la gente que tenía pues una mano suelta y solucionaba problemas que no se habían creado muchas veces y que eran consecuencias de los hábitos del alcohol y demás. Así que todo estaba controlado en ese sentido y podemos entendernos que cómo se iba a modificar la estructura que el propio régimen había creado como algo transitorio y sin embargo se había... se mantenía durante muchísimos años yo lo recuerdo todavía en el año 65 66 todavía aquello existía un reducto pero existía y el otro tema que nace cuando uno muere nace otro es por si éramos pocos Mario la abuela que se dice llegaron los gitanos entonces los gitanos portugueses misteriosamente acamparon por aquí de una manera que era también provisional y al final se quedó en algo definitivo que era otra cara todo eso ha contribuido a modificar la tradición de la relación de las gentes de Cueto y ha contribuido también a otra cuestión que ha sido muy difícil y yo no sé porque ya no vivo yo por aquí hace bastante tiempo no sé si se habrá podido solventar pero era la mala fama que tuvo siempre el lugar de Cueto cuando era un lugar histórico como otro cualquiera que además una vida rural que tenía relación con la ciudad que incluso servía a la ciudad a través de las areneras por ejemplo las burreras todas esas personas que todos los días acudían a la ciudad para los que iban a otro tipo de oficios pero una mala fama enorme hay un dicho por ahí que luego he podido comprobar que no tiene nada que ver con aquí pero que quedó que era en una pelea Dalí que es de Cueto y resulta que Cueto como sabéis quiere decir un alto y vale para todos los sitios hay un Cueto entonces no tenía por qué ser del lugar pero se hizo como propio de este sitio como una digamos una ampliación del mundo de los raqueros de Puerto Chico que se habían venido a vivir a estos lugares del ETA Radio y así campaban por sus respetos esto que tenía dentro de la posible inversión que tenía las gentes en sus viviendas pues una depreciación enorme de las mismas ¿no? y todavía no hace mucho pues no se podía poner en un anuncio que se vendía una casa en Cueto porque era una cosa que no caía nada bien entre los posibles compradores y se modificaba con el nombre de calles y demás hasta que llegaba la gente se encontraba con que era Cueto por lo tanto todo eso ha servido para para incidir en el deterioro de este lugar en los años 60 cuando se buscaba la la educación por parte de niveles más amplios de la sociedad recuerdo que el colegio de las esclavas que como sabéis es el colegio más de más élite de la ciudad en la en la idea femenina en masculina era pues intentaron las monjas que eran unas monjas eh esto vascas intentaron conseguir un concierto con con el el ministerio con el fin de que llegara lugar a la entrada de un grupo de gente que fuera gratuita y recibir la subvención que se daba entonces de quien fue la oposición de las damas que llaman la madre que formaba parte del ropero porque entonces si aquello era gratis para unas personas podían venir incluso gente de Cueto que estaba en ese año de hecho luego ha pasado algo parecido en el colegio de los de los ¿cómo se llama? los agustinos los agustinos los agustinos los agustinos también pasó algo y tuvieron que frenarlo porque si no esas mezclas no gustaban nada a las personas que mandan en la sombra muchas veces por encima de los propios religiosos sobre todo si esto tiene inclinaciones sociales de incluir más gente dentro de la educación y vamos a hablar un poco pero ya para cerrar ¿no? porque lo vamos a dejar ¿cómo se respondió a esto? bueno la primera ya se hablaba aquí la iglesia la iglesia tuvo un sector en Cantabria el más progresista de toda España en los años 60 es curioso en el lugar más reaccionario de toda España que era entonces Cantabria y concretamente Santander pues se producía una aluvión de juras completamente modernos que querían modificar un poco la estructura no solo religiosa sino lo que ellos conllevaban dentro del mundo político ¿qué pasó? pues que fue una experiencia de muy poco tiempo falleció el obispo en un accidente de automóvil el obispo Pucho que era el que digamos el abanderado del concilio Vaticano II que era en el que Juan XXIII proclamaba esa posibilidad se quedó huérfana la clase religiosa de ese apoyo fundamental que era un obispo que ocurrió pues la mayor parte de los curas enseguida fueron incluso a la cárcel hubo una cárcel solamente para curas la de Zamora que era muy famosa en los años 60 que iban todos los curas discolos del norte de España y fundamentalmente pues también de Cantabria así que eso se rompió y no hubo posibilidad de seguir adelante pero ya estábamos en los tres sectores del régimen que finalmente pues da lugar a los cambios que se producen con la democracia en los cambios en esos momentos hay unos unos tiempos de ilusión que algunos pasado el tiempo vemos la capacidad de esto mismo que había en esa ilusión de esos tiempos de modificar todo lo que entonces había sido como un peso pesado para nuestras vidas pero que enseguida se dan cuenta que la situación quienes mandan la retoman modificándola de alguna forma es si habéis leído el gato pardo como habéis visto la película de Luquino Visconti la novela de Lampedusa la filosofía es cambiar todo para que todo quede igual entonces se cambia el exterior y el contenido es igual porque siguen mandando en la sombra los mismos que mandaban antes y que aparentemente habían desaparecido entonces hay un movimiento que venía de los años 60 muy apoyado por los curas progresistas o los curas obreros que se llamaban y en cambio pues hay en seguida un motivo asociativo por parte de los vecinos con reivindicaciones que son propias del lugar donde viven pero que no se traducen rápidamente a propias a toda la sociedad a toda la ciudad incluso que van más allá de si tengo una una huerta aquí ecológica o no si tengo una guardería o no la tengo si tengo que luchar contra el constructor que me ha hecho una obra que poco a poco aparecen las fisuras pensad un poco las casas PEC por ejemplo que eran de papel pero además de papel que se cogían corrientes que entraban aquí en General Dávila por un lado y salían por el otro entonces pensad ese tipo de urbanismo con el que tenían que luchar los que vivían allí pero los que vivían allí bastante tenían con haber conseguido vivir allí como para pensar en otras cosas las asociaciones eran un poco la solución pero también quienes mandaban vieron entonces que esa solución se podía controlar entonces tendríamos que pensar y con esto termino en cómo se desarticuló el movimiento asociativo que funcionó también en los primeros años de la democracia en cuanto se dieron cuenta que al frente del mismo o bien a los de los que estaban había que darles un trabajo y entonces habría que mirar las sociedades municipales y no municipales donde se metió a tanta gente a trabajar había barrios en que incluso entraban a trabajar los directivos en el casino que no tenían nada que ver con el casino pero Paqui recordará de un barrio que era de Castilla en Vida pujante de mucha lucha y los que lo llevaban empezaron a trabajar en el casino misteriosamente de la noche a la mañana la ola posteriormente también fue un lugar donde meteron a mucha gente a trabajar que muchos eran concejales de los pueblos concejales del PP con lo cual ya tenían controlado no solamente al concejal sino también su voto dentro del propio el lugar donde la vida política entonces el control ha ido paulativamente desarticulando el movimiento y dejándolo en una reivindicación simbólica como mucho pero y esto ya no tiene vuelta de ojo fácil los compañeros que han recogido ahora el testigo de esas historias pues verán que volver a reconstruir eso después de tanto tiempo es un poco como volver a reconstruir la democracia después de 40 años de dictadura se ha barrido totalmente a las gentes que tenían ese criterio renovador y al mismo tiempo también se les ha metido un tipo de política en la cabeza que consistía en que cuanto más cerca estés del que manda pues más posibilidad tienes de medrar tú por un lado no medra a los demás en todo caso medras tú y durante el tiempo que eres dofi pero también es verdad que cambia la mentalidad completamente de toda la sociedad donde ven que solamente estando logros que conceden prerrogativas pues se puede solventar la vida de cada uno y dicho esto pues cuanto queráis hacer un saludo oremos un debate muchas gracias 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 gracias